Este hotel está situado en el centro de la conocida localidad de Puerto de la Cruz, a pocos minutos de la playa. Cuenta con un restaurante con dos terrazas amplias al aire libre y excelentes conexiones de transporte. El encantador Hotel Maga está muy bien situado entre dos calles peatonales, cerca de las principales tiendas y lugares de interés de la zona. Las habitaciones del Maga son luminosas y alegres. Cuentan con suelo de madera elegante y algunas tienen balcón privado con vistas a una placita. El restaurante del Maga sirve deliciosos platos típicos canarios y cuenta con una extensa carta de vinos excelentes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.